Con respecto al tema de electricidad, todavía falta que la provincia aplique esos cuadros. Los cuadros que hasta ahora se publicaron tienen que ver con la zona donde tiene jurisdicción el ente que controla la parte de Capital Federal y la zona del conurbano. Las provincias tienen un sistema, lo que tiene que ver con la electricidad sobre todo, que es más distribuido por diferentes empresas cooperativas. En el caso de donde estamos nosotros, en Mar del Plata, tendrá que o se va a hacer la aplicación desde el cuadro tarifario, todavía no está definido. Y aclarar algo también, el 20% equivale a la quita de subsidios, o sea, se quita un 20% de subsidios, no equivale un 20% de aumento, puede ser superior. Así que ese primer tramo que corre a partir de hoy, es de una quita de un 20%, hay un segundo tramo de un 40%, se sumaría a este 20, un 60, y sería 100% quita total recién en enero, pero bueno, ahí estaría la tarifa plena, sin subsidio, para los que están en categoría 1, que para el caso de gas, eso sí, se va a aplicar directamente ya a partir de hoy. En el caso de electricidad hay que ver si hay un nuevo cuadro tarifario del caso de Oseba, que ya informe a las distribuidoras y ahí conocer los números finales. Sí, sí, todavía hay tiempo para anotarse. Lo que sucedió es que el primer corte ya se hizo al 31 de julio, todos los que no, ya sea que se anotaron y quedaron en la categoría 1, que es a las que se le quita el subsidio, o ya sea porque no se anotaron, eso ya va a empezar a aplicarse esta quita de subsidios así parciales, de acá en enero, y la corrección que se haga, bueno, va a empezar a funcionar a partir de ahí. La página sigue abierta, sí tenemos la información de que el ANSES no estaba dando turnos para hacerlo presencial, eso creo que es un error, y bueno, a nosotros nos preocupa porque se calcula que hay 16 millones de usuarios entre gas y electricidad, se anotaron entre 7 u 8 millones, o sea la mitad de los usuarios se les va a aplicar este aumento, y cuando uno ve los números, sobre todo en gas, que son los que ya tenemos definidos, son más del 100% de aumento, eso de verdad que es bastante fuerte. Lo que interpretamos es que tal vez la gente lo empiece a anotar en las próximas facturas, ya no hace tanto frío, pero de cara al invierno que viene, que no solamente va a haber una quita del 100% ya para el año que viene, ya no va a haber más subsidios, y también sabemos que puede llegar a haber una corrección de aumentos por la inflación, la verdad que todo esto va a hacer que aumente muchísimo más de lo que normalmente suele pasar, así que podemos tener un invierno complicado, esperemos que no sea así. Roseli, han llegado mensajes, han llegado al canal mensajes de ciudadanos que les ha llegado una boleta de luz principalmente con un monto muy elevado, ¿eso tiene que ver con esto? ¿Tiene relación a un aumento? No, hasta ahora los aumentos que ha habido son aumentos que se han ido dando durante el año, tanto para electricidad y para gas, ninguno tiene que ver con esto que empieza a correr a partir de ahora. Y como bien en su momento dijeron, no es técnicamente hablando un aumento, sino que es un incremento realmente por quita de subsidios, pero esto no quiere decir que no haya otros aumentos, los aumentos tienen que ver con actualización de costos, con la inflación, esos están pendientes, se discutirán de acá a fin de año, esto es una quita de subsidios que se ha hecho en base a dos criterios, por un lado el nivel de ingresos y otro también por el consumo, recordemos que aquellas personas que no hayan quedado en la categoría 1 o que no se hayan inscrito, se les va a quitar el subsidio, pero también a los que consuman determinada cantidad de kilowatts o determinada cantidad de metros cúbicos, sobre esa base, sobre esa cantidad que superemos lo permitido, también se va a quitar el subsidio.